En este Evangelio maravilloso hay muchísimas cosas, hay fe, esperanza y amor, las virtudes sobrenaturales que bajan del cielo como un don. Ella al revés, en cambio, en esta palabrita, en este tono, porque pienso que todos nosotros tenemos esta actitud de Simón. En el fondo tenemos una relación con Cristo de dar y haber, una relación religiosa natural, muy moralista, muy, muy, muy moralista. Y la verdad es que Cristo rompe la ley porque si se deja tocar de una pecadora como lo de la muerte, tocar un muerto, un puro, Él se queda con el pecado de la mujer, es decir, infectado. Por eso tenía que hacer abluciones, sin amicua, etc., lavarse, lavarse. Este Simón que busca que Cristo fuera a su casa es como muchas veces nosotros buscamos que Cristo venga a nuestra casa. Porque es famoso, porque es importante, porque nos puede ayudar, porque nos puede dar luz, porque nos puede dar importancia, porque en el fondo construyendo nuestra casa, construyendo nuestra identidad, nuestra... Porque en el fondo, como quiere esta sociedad, que tanto ataca a la Iglesia, que tanto está en contra de la Iglesia, pero siempre busca la bendición de la Iglesia sobre sus pecados, sobre sus barbaridades, lo mismo que hacemos nosotros. Es muy profundo esto, parece que no, maestra sí. Y hoy Cristo viene como una bomba, como un elefante dentro de una cristalería, ¿no? Que todos nosotros intentamos poner allí todo bien, que nadie nos pueda decir que eres un pecador, que has equivocado y todo. Esta mujer, que ya, dice, era una pecadora de la ciudad, era una prostituta, todos la conocían, ¿no? Dice, esta que está allí, al quinto piso, al quinto allí, ¿no? Donde... Todas la conocían, y quizás la conocían porque todos iban donde ella, pero aparte de eso, era una que no podía defenderse, que tenía vergüenza. Y detrás, así humildemente, postrada, postrada, llora, ¿no? Lloran sus pecados. Dice San Agustín que las lágrimas son la sangre del alma, las lágrimas son las gotas de sangre, la sangre del alma. Llorar, llorar por nuestros pecados. Pero no en una forma moralista, orgullosa. ¿Cuántas veces, no? Pecamos, un pecado, no sé, lo que sea, la sexualidad, o de un juicio, algo así. Y no tiene la rabia, ¿no? Casi lloramos, pero esto es porque en nuestra alienación pensamos que no es preciso para nosotros pecar. Y que son accidentes que nos ocurren, ¿no? Y entonces, eso ocurre mucho entre los criminalistas. Enseguida tienes que correr a confesarte para limpiarte. ¡Ah! Lucha. Ya. Porque si no, no puedo ir a la Eucaristía. Si no, no puedo ser un buen señalista, un buen cura, un buen no sé qué. Con todos los pecados. No es esto. Aquí en Japón, ¿no? Se vas a todos los templos, hay esto para la purificación, ¿no? Para beber un agua que te purifica. Esto está en todas religiones. El ganje, por los hinduistas. Pero no es esto. No es esto. Hasta la mikvá, muy importante para los judíos, miraba al bautismo. El bautismo es exactamente esto. Es exactamente esto. Esta mujer se ha bautizado en sus mismas lágrimas. Es decir, en el ver que no podía más con esto. Eso dice tu fe. Esta mujer ha como terminado su camino, su catecumenado. Lo ha terminado. ¿Y dónde termina nuestro camino, nuestro catecumenado? ¿Dónde termina nuestra vida, al final del cabo? ¿No? ¿Dónde? A los pies de Cristo. Pies muy sucios para llegar hasta nosotros. Allí. Este hombre, aparte que rompe con la ley, porque la ley, la hospitalidad, tenía que él sacar agua y no la caga. Mira qué orgullo que tenía. Se sentía mejor y más importante que el que hospedaba. Bueno, esta mujer ha visto que no podía más. Cristo era la última posibilidad. Y se convierte en la primera y única posibilidad. Había oído que pasaba Cristo. Lo único que quería hacer era ir a sus pies y besarlo. Y es la única persona en todo el Evangelio de la cual Cristo dice que me ha amado. Ni de pedo. Pero le dice, me amas tú. Después, ¿eh? Porque cuando dice, yo te quiero, iré. Por favor, por favor, cae allá, que es mejor. Y luego le preguntaba, me amas tú, después que ha llorado. Igual que esta mujer. Después que ha llorado, entonces puede empezar una relación de amor. ¿Cuál es el amor que yo puedo tener a Cristo? Lo dice el Evangelio de hoy. El amor que yo puedo tener a Cristo es llorar. Es decir, Señor, ten pena de mí. Es entregarle mi pecado. Esta es la forma de... Si yo me uno a Cristo, es para darle mi pecado. Porque él ha bajado. Dice que estaba reclinado, ¿no? Se comía así, ¿no? En el tritido, en ese tiempo, ¿no? Pero la palabra en griego es la misma de cuando uno se... Está depuesto, depuesto en la tumba. Cristo estaba en la tumba de esta mujer. Ella se arrodilla. Pero Cristo ya está donde ella se encontraba. Es ella que tiene que entrar en su realidad y llorar y darse cuenta que estaba Cristo allí. Como el saqueo, ¿no? Dice, baja. ¿Dónde vas? Baja. Yo estoy ya donde tú estás. Yo estoy en tu casa. Yo estoy en tu realidad de esclavitud. Así con Mateo, con todos, ¿no? Es así. Dice, ah, yo no amo a Cristo. Claro que no amas a Cristo. No, no porque no haces muchas cosas. Por Cristo. No amas a Cristo. No amo a Cristo. ¿Por qué? Porque en el fondo soy tan orgulloso que no puedo darle mis pecados. Que quiero darle no sé qué. Sí, que es bueno como Pedro. Como humanamente. No es una humanidad herida por la mentira del demonio. Dice, ¿no? Sabéis todos, ¿no? Lo que decía San Giólamo, ¿no? Dame tus pecados. Dice, ¿qué te puedo dar, Señor? ¿Qué te puedo dar? Dame tus pecados. Los demás son gracias mías. ¿Qué te importa? Que el que me devuelve mis gracias no me sirve. A mí me sirve lo que es tuyo. ¿Qué es mío y tuyo? Mis pecados. Mis pecados. Tú puedes hacer esto hoy. Necesitamos un camino largo, ¿eh? De humillación. De soledad. De mastigar. De comer. De la amargura, ¿no? Del pecado. De las consecuencias. Muchas veces, ¿no? Una mirada mala. Una mirada, ¿cómo decir? Llena de concupiscencias que no llenan a menudo. Ya esto nos pone mal, ¿no? Porque tú sabes que está heriendo la otra, ¿no? La otra persona. Te vienen lágrimas. Entonces puedes amar a Cristo. Allí donde tú piensas que no puedes amar a Cristo. Allí donde uno piensa que está más lejos de Cristo y estás más lejos de Dios, allí puede amar a Cristo. Allí puede empezar a amar a Cristo. Eso Cristo dice, ¿por qué me has abandonado, no? Él se pone en el lugar más lejos de su Padre, más lejano de su Padre, para encontrarte a ti. Él está allí. Allí lo puedo ver, lo puedo experimentar, lo puedo amar, entregándole todo lo que tengo. Esto sería una catequesis por los novios, por los matrimonios, por los hermanos de la comunidad. ¿Dónde yo y cómo yo puedo amar al otro? Uno piensa haciendo muchas cosas, desde mis pecados, desde mi debilidad, porque esto ya me impide de juzgar al otro, y me hacen contar al otro en una misma debilidad, donde solamente Cristo puede mirar. hacer cosas, rosas, esto sí, el sentimiento, de hecho lo hacen los perros de una forma, o un pavo, todos hacen esto. No escriben poesía como Lorca, los animales, pero tiene su forma, ¿no? Olor, perfumes, hacen cosas, ¿no? Para que el otro se enamore, o para poderse acopiar, ¿no? O sea, hacer pareja, ¿no? No hay nada. Lo que es preciso del hombre, iluminado y amado por Cristo, es entrar en comunión en la debilidad. No tener miedo. Porque esto es volver al paraíso, volver a la desnudez, sin vergüenza, porque Cristo me ha regresado de su amor. No sé, puedo amar al otro, puedo respetar al otro, no tengo ya la concupiscencia de la carne, o lucho con ella, porque ya no quiero apoderarme de ella, no quiero apoderarme, el otro no se apodera de mí. Entro dentro de un camino nuevo. Mira, soy así. Mira, yo sé, ¿qué soy? Llorar. Ojalá los novios podían llorar juntos delante de Cristo, ¿no? Sus pecados. Y ahí encontrarse. Mira, ¿por qué quieres casarte conmigo? No tengo nada. Sí, te podrán gustar mis ojos, te podrán gustar, no sé, yo qué sé, mi cuerpo, mi forma de ser, pero esto ya se pasa. Y si después de dos días que nos casamos, me viene un ictus, que estoy ahí en la cama todo, hasta que me muera, durante 40 años, ¿qué? O si me parte la tecla y me voy con un amante y te dejo allí, solamente si tú conoces a tus pecados, que no eres mejor de ella o de él, es el fundamento. Esto, por eso, en el camino, nosotros aprendemos esto. Bajamos. Y bajamos juntos a los demás. Para llorar y entrar dentro de estas aguas, bendira, que son las mismas lágrimas de Cristo, frente a Jerusalén, frente a mí, y el Padre, en sus manos, coge todas las lágrimas. Cristo tanto se ha unido a mí, que se ha conmovido, y ha mezclado sus lágrimas, para mí, con mil lágrimas. Todo esto se convierte en agua pura, donde yo puedo tirar mi vida y encontrarme con Él, y resucitar con Él, y ser una persona nueva. Ya no me doy cuenta. No es que peco no peco, soy no soy, hago no hago. Surge un agradecimiento, que el mismo de Pedro, el mismo de los apóstoles, perdonado, que sellado por el Espíritu Santo, donde derrama el amor, pueden dar la vida. El que ha traicionado, pueden dar la vida. No es que estaba allí, programando, o no, ya es, ya es otra naturaleza que recibe. Pero hay que pasar, ¿dónde decir? Vete en paz, vete en paz. Escuchar todos los días, esta palabra del Señor, frente a mis pecados, frente a mi deberidad, frente a mis contradicciones, a mí, a todo lo que yo soy. Vete en paz, te quiero, te quiero, te quiero. Deja, deja tu pecado a mí. Lo sé otra vez, otra vez, otra vez, lo sé, no sea orgulloso, dámelo, así seas, muerte, muerte, pequeño, 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 y así el Señor puede enviarte a cualquier lugar, a cualquier cosa, puede ser, y tú estás en paz, como esta mujer, que el Señor nos dé esta gracia profunda, en todo aspecto, a ir a oriental, pero también todos los padres, las lágrimas, que es la confusión, que es un corazón, con trito, que está allí como hecho polvo, frente a Cristo, y este es el amor, en el Salmo 50, este es el amor a Cristo, está delante de él, por eso la plegaria, la oración es, Señor, ten pegadín, que soy un pecador, con el respiro, todo el día, y decir, Señor, te quiero, Señor, te quiero, Señor, te quiero, es igual, de la misma forma, toma, toma, toma los besos, dice San Agustín, él era la confesión, de sus pecados, cada beso que le daba, y aceite, es todos sus bienes, todo lo que ella ha hecho, todo lo que ella ha conquistado, todos sus proyectos, todo, todo el dinero que había hecho, pecando, todo lo que pensaba, con la cual prostituirse, que nosotros utilizamos, Señor, toma todo, contigo, contigo, todo lo que me ha destruido, se convierte en un perfume para ti, Señor, impresionante, que el Señor nos dé a esta relación, de intimidad con Cristo, en la tumba, donde estamos, o en la cruz, donde clavar nuestros pecados, y resucitar, a vida nueva con Él.